¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué intereses tiene en sus flechadas? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué buscan el amor? Ajá. ¿Qué buscan el amor? Busco una compañera, alguien que me transmita seguridad. Guapa, pero creo que está de más porque, por ejemplo, mi flechada anterior era guapa y eso no significa nada. Y alguien con mente abierta. Me gusta alguien que estudie y esté siempre actualizándose, ¿no? Por así decirlo. Bebesita. Ay, bebé, no sé por qué te me hiciste familiar, como gogo tancer, un hijo. Ay, no sé, parece a alguien. ¿Tú recuerdas quién? Ay, sí, pero creo que estoy chismeándote ahí, estoqueando. Tú haces algo muy diferente y padre. ¿Tú haces el ajedrez, bebé? Sí. Lo cual, la otra nada que ve, está medio pu-pu, ¿no? O sea, sí. Pero muy guapa, me gusta, me gusta. Somos colegas. Muy bien. ¿Vamos a levantar este portal, Gustavo? Sí, cómo no. De pie, Valeria. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Te darán la oportunidad de hacer una cicha. Me gustaría conocerte. Más que bien a ver, por encima. Muy bien, muy bien. Pues entonces se van a hacer una cita y ya veremos si se ponen a jugar ajedrez o qué será. Tenemos una cita, tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Oscarín. A este portal yo le pongo un 8 muy bien, pero no se parece a Alexia, la verdad. Yo no la veo. Digo parecido. No habla de Alexia. ¿Alexia? No hablaba de Alexia, hablaba de otra persona. ¿De otra? Ah, bueno, entonces yo le vi parecido con Alexia, fíjate. Tiene muchos parecidos. Muchos parecidos aquí, Carmen. Bueno. Gerrat, ¿te gustó la flechada o qué onda? Está guapa. Me lo malo bien. Pues aguas, Gus, porque este es bien justo. Ah, yo no. Es una persona decente, con valores y principios. Ajá. Husky. O sea que te gusta Alexia, eso me quedó. No, 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 no. ¡Ah, no, bueno! No, 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 no. Ya están amarrando navajas ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No te he visto ahí muy pegadito a Alexia, pero bueno, voy a estar con más cuidado. Y creo que te fuiste de cita, hermano. Lupita, ¿querías comentarle algo? Sí, nada más quería hacerle una pregunta rápido a Gus, de que si alguna vez ha estado con una mujer por su cuerpo y no por los sentimientos. Y, a ver, sí, estar con una mujer por su físico, sí, pero ¿cuánto puede durar? No, no lo voy a negar. El físico se va. ¿Alguno nunca tuviera una aventura? Creo que todos pasamos por eso, ¿no? Una aventura nada más. Todos en algún momento de la vida hemos pasado por una situación en la que alguien nos atrae mucho y no lleva más, así que bueno. Valeria, mándeme. ¿Te gusta Gustavo ahora en vivo? Claro. ¿Sí? Cerrat. A ver, argentino, estás diciendo que has tenido aventura. Sí, es argentino, ¿no? Sí, pero sonó muy feo. A ver, no estás buscando una aventura aquí, ¿verdad? No, no, por algo estoy en voy a citas y etcétera. Ok, espero, porque luego salen con otras cosas. Pero, a ver, mi flechada anterior era guapa y no, y para nada. Bueno. ¿Usted vas de cita? Mejor me lo llevo de cita, señores, vámonos. Así es. Hay un flechado musculoso que viene por alguna de ustedes a un portal. Esto es solamente una probadita. Ahí está el flechado musculoso que viene decidido, decidido de verdad a robarse el corazón de una de ustedes. ¿Por quién vendrá? ¿Alguien se quiere ir apuntando? ¿No? ¿Zuri dice que sí? ¡Ándale! Zuri dice que le gustan musculosos. Ya veremos por quién viene. Pero vamos a ver, mientras tanto, esta cita de Pamela y Javo. En esta cita me fue muy bien. Estuvimos en el autocinema. Ya estoy lista. No estuvimos en el auto, preferimos estar más cómodos en unas sillitas, con el aire fresco. Hemos estado viendo una película de terror, es un poco miedosa. Pero igual me encantan las películas de terror. Y pues me dejé apapachar, ¿verdad? ¿No te da miedo? A mí no me da miedo nada. Y pues la verdad que lo hemos pasado muy bien. Y también hablamos de mi hija, que yo sé que Juan Carlos Acosta me va a súper matar porque me dijo que no saliera con mi hija en las primeras citas. Pero pues ya lo hicimos. Aparte del programa, pues hemos ido un día al cine también. A la próxima llevamos a mi mamá. Creo que no se entera cómoda. Nos va a regañar. Nos cerramos muy bien. Muy contentos. Pues cada vez nos vamos conociendo más. Y pues Pamela, espero que me des otra cita. Nos vemos pronto. Pamela, Javo, me encanta que se hayan divertido tanto en este autocinema. Autocinema, se la pasaron muy bien, una cita muy agradable. Ya veremos qué es lo que opina Juan Carlos que hayas llevado a tu hija en esta cita con Javo. Pero hay algo que tenemos que aclarar, Javo. Lo sé. Y me gustaría que primero viéramos estas imágenes que tenemos tuyas. Ok. Porque al parecer, quiero que tú lo aclares, fingiste un autosecuestro. Tenemos la información y ahora nos cuentas. Vamos a verlo. Javo Moros, de nacionalidad española, vino un 27 de mayo a un portal por Pamela. Hasta ahorita, llevan dos citas en Enamorándonos. Todo indica que es una de las parejas con más futuro en el programa. Pero, ¿qué creen? Hace unos días descubrimos algo muy grave sobre Javo. Una terrible mancha en su pasado. En mayo de 2017, la persona con la que vivía Javo detectó huellas de sangre y rastros de violencia en el departamento que compartían. Estuvo desaparecido muchos días. Todo indicaba que Javo había sido víctima de un secuestro. Sus fans, obviamente, estaban desconsolados ante la noticia de perder a su ídolo para siempre. Todo indicaba que Javo estaba muerto. Días más tarde, Javo Moros reapareció en Ibiza. No había signos de que hubiera sido privado de su libertad. Tampoco rastros de violencia. Fue entonces que se descubrió la mentira. De acuerdo con las autoridades, Javo no había sido retenido. Había fingido su secuestro. Es más, había viajado a Ibiza utilizando la identidad de un amigo. ¿Qué fue lo que en realidad pasó con Javo? Es momento de que Javo nos diga su versión aquí, en Enamorándonos. Quisimos presentar antes esta información para que el público tuviera un antecedente de Javo y entonces expresar qué fue lo que realmente sucedió, Javo. Bueno, pues para hablar de esto, sin ánimo de dar lástima, y mucho menos tengo que remontarme al pasado, 2005 en concreto, cuando mis papás fallecen. Yo creo que de la forma más trágica que podemos acabar, en un suicidio, primero mi papá y después mi mamá. El motivo fue que se quisieron tanto el uno al otro que no supieron quererse a sí mismos. Después de esto, pues yo afortunadamente salí adelante gracias a la música. Me costó mucho, pero pues lo conseguí. Y me di cuenta que durante mucho tiempo viajé por el país buscando algo que ya no iba a encontrar nunca, ni un beso, ni un abrazo por parte de ellos. Después de esto, perdón porque se me hace un poco difícil. Después de esto, cuando ocurrió todo el incidente de Ibiza, ya tengo una persona en España que para mí es como si fuera mi familia. Entonces, en momentos previos a un concierto tuvimos una discusión y ya me dijo tres palabras que me dolieron mucho, que fueron Ojalá te mueras. Yo di el concierto, lo pasé muy mal y siempre he sido pues travieso y he sido un poco vengativo. Quise darle una lección porque ella vivió el suicidio de mi papá y de mi mamá en directo. Y creo que esas palabras pues estaban de más, al igual que estuvo de más todo lo que yo hice. Yo me marché a Ibiza con otra documentación y no la avisé. Cuando encendí el teléfono me estaba buscando todo el país. Todo el país estaba buscando porque casualmente apareció el cadáver de un chico muerto en mi ciudad, descompuesto, y pensaban que era yo. Bueno, la primera noticia que di fue que por el personaje que yo alimenté durante mucho tiempo de mi carrera, que me había ido de fiesta y acabé en Ibiza. Ibiza es como si dijéramos aquí a Cancún, en distancia. Cometí un error porque la noticia se hizo más grande y después salió la verdad a la luz. La verdad es que quise darle una lección, quise que no ocurriera eso que sucedió con mi papi y con mi mamá, de estar años viajando y ya es imposible, es imposible que podamos volver a abrazarnos. Pido disculpas, pedí disculpas en España, pido disculpas en México. Creo que de los mayores errores a veces son las mejores lecciones que uno puede dar. Y mi mayor lección es decirles a ustedes que la vida es muy corta, no discutan, no discutan con las personas porque nunca se sabe cuánto se acaba esto. Y la siguiente lección es que de la mayor tragedia se puede sacar el mayor motor y el mayor fuego para impulsarte hacia adelante. Claro, Jago, ¿tienes documentos que avalen tu inocencia? Sí, ya están presentados aquí, ya está todo firmado para que se deshacen a la producción. Miriam Cervantes. Bueno, yo una de las cosas que veo en tu personalidad, eres una persona muy impulsiva por la inclinación tanto de tu barbilla como de tu frente. Reaccionas de manera primaria y no pensamos en las consecuencias, esa es una característica que tienes. La otra, tus ojos muy hundidos de repente hacen que vivas en tu propio mundo, que te alejes de lo demás y vivas solo en lo que tú crees, en lo que tú consideras. Y creo que también eso es útil que lo conozcas para que lo cambies, lo modifiques. Hay que analizar primero, dejar esta forma intempestiva de actuar y segundo actualizarte con lo que está sucediendo. Algo que veo ahorita en el lenguaje corporal que tienen ustedes dos como pareja es que ella te sostiene con las dos manos como para que no te le escapes y tú cada vez te tratas de alejarte más. Aquí hay algo que yo estoy viendo que sucede, como que si ella te estuviera anclando y tú quisieras salir huyendo. Es lo que se ve. ¿Tú sabías esta historia, Pau? Sí. Ya la habían platicado. Te la había platicado Javo. Javo, entonces no fingiste un autosecuestro. No, lo que pasa es que por el personaje que yo alimentaba también, pues sí, la noticia en los diarios fue cantautor finge su secuestro. La realidad es que quise darle una lección a esta persona que para mí es mi hermana. Y al parecer la lección te la llevaste tú. Y la lección obviamente me la llevé yo. Juan Carlos Acosta. Es una opinión nada más y lo hemos visto aquí en el programa. A veces han traído como a sus hijos y se enganchan con los flechados. Y de repente en esas mentes que están como todavía inmaduras de los niños, de repente entender, no vio uno, no vio dos, ya se fue, ahora llegó el tres, cuatro. ¿Quién es? Si le digo papá, no. A mí, papá biológico. Y a veces, si ustedes mismas no pueden como de repente estabilizar como sus pensamientos, saber qué creer, a quién amar, etc. Obviamente un niño o una niña no lo puede hacer todavía. Sé que tienes un adolescente, pues todavía está más grave. Porque bueno, todos sus pensamientos están un poquito ahí desconfigurados. Entonces la recomendación es, cuando tú ya sientas una relación sólida, cuando sea un proyecto de vida armado, cuando ya vayan hacia el mismo rumbo, empieza a involucrar a un tercero cuando los dos ya hayan sido uno. Sí. Pamela, ¿por qué sus sentimientos? No sé. ¿Qué opinas de todo esto? ¿O es por lo que dijo Miriam, que tú lo estabas sosteniendo y él como que se alejaba un poco? Sí, fue un poco eso. Y porque bueno, yo a él lo quiero mucho y pues nos hemos estado viendo fuera del programa. ¿Qué has encontrado en Jabo? ¿Qué te gusta? Pues eso, un apoyo. O sea, yo cuando me siento mal siempre hablo con él y él me apoya muchísimo. Y pues yo también a él. Y pues creo que de eso se trata una pareja, de apoyarnos en las buenas y en las malas. Y sí, eso es lo que he encontrado. Jabo, ¿y tú qué sientes por Pamela? ¿Puedo decir algo respecto a lo que decías de que yo me alejo? Pues yo sé que tengo como una especie de complejo de abandono que no he conseguido curar. Y sí me he dado cuenta durante muchos años que cada vez que alguien me quiere, tengo cierta tendencia, lo que has dicho, a alejarme. No es porque no la quiera, es por miedo. ¿Has tomado terapia alguna vez, Jabo? Sí, 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 sí. He tomado terapia y de hecho he dado conferencias también hablando de mi experiencia en institutos y universidades. Y el dolor se lleva, pero pues ahí sigue también. Tienes que aprender a convivir con él. Claro. Güera, ¿sabes qué? Estoy viendo que vienes arrastrando un karma muy difícil, muy triste, muy complicado. Qué bueno que te quieras ayudar. Yo los invito a que juntos hagamos un ritual para romper esas cadenas de dolor, para que te puedas enlazar con tus seres de luz que te ayudan, que te cuidan, para que te des la oportunidad de liberar tu espíritu y ser feliz en el amor. Y qué mejor que estén juntos, que ahorita yo veo energéticamente que se quieren apoyar y que ambos se estaban necesitando. Es por eso que se encontraron. Vamos a hacer un ritual de magia que los libere de todo eso negativo. Muchas gracias. Miren, rápidamente, ¿querías decir algo? Solo una última observación. Trata de poner siempre tus dos pies en el suelo. Mantienes a uno o el otro en punta como para salir corriendo. Trata de mantenerte en el piso primero para poder seguir al siguiente escalón. Muchas gracias. Pamela, ¿conoces la historia de Jago? Estás empezando a sentir algo por él. ¿Habrá otra cita? Sí, obvio. Muy bien, pues después de haber escuchado todo esto, tenemos una cita, señores. Y a dejar en el pasado lo que está en el pasado, ¿ok? Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Pues vamos con esos dos pies bien en el suelo. Seguro la pasarán muy bien, al igual que Jani y Brian, que estuvieron muy a menos en su cita. Yo por Jania fui al programa porque se me hizo una niña muy tierna, muy linda. Acepté la cita porque me parecieron muy buenas sus respuestas. Me gustó que defendiera a mi hermana y que me defendiera a mí. Jania, pues es Jania y tenía que defenderlas, entonces no podía dejarlas solas. Muy linda, tu estatura está muy, muy hermosa. En esta cita me sentí muy feliz, un poco nervioso, pero pues es que está muy bonita y en verdad que me pongo muy nervioso. ¿Y tu tatuaje qué significa? Son tres espaditas de los tres mosqueteros. Ok, me dijo que era celoso, la verdad, ahí me quedé como en duda. Yo creo que hablándolo, como digo, oye, ¿sabes qué onda? Siento que está pasando esto. Mi exnovio era muy celoso y se peleaba y todo eso y me hacía sentir mal. Pues no son celos así como esos bien enfermos, bien locos. Todos los celos son malos, pero le comenté que hablando podríamos como que entendernos. Vamos a ver qué pasa, sí lo quiero seguir conociendo. Con una gran sonrisa y una gran experiencia porque estuve al lado de una niña muy bonita. Ya chequé tus fotos y toda la onda. ¡Qué lindo! Pues tierno, mi querido Brian. Esa ternura y esa linda cosa que te mostró en tu cita. Jania. Pues la verdad nos la pasamos muy bien, me gustó que estuviéramos hablando mucho. Y bueno, es muy detallista y eso es lo que me gusta. ¿Para otra cita? Sí, también, otra cita. ¡Eso! Muy bien. ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Cita! ¡Oski! Bueno, yo no te conozco tanto, Jani, entonces no sé cómo reaccionas, pero pareciera como si le estuvieras dando la cita como por compromiso a los detalles que te dio, porque en realidad no se te ve como muy ilusionada con él, o no sé si sea como una estrategia que te ha dado tu hermana como para, no sé, por qué. O sea, mi hermana no tiene nada que ver en esto. O sea, ella nunca me ha dicho casi de mi mamá. Yo siento que Jani es como más introvertida, es un poco tímide, por eso a mí me gusta que sea detallista. Es una de sus cualidades, que me gustan, por eso es que le voy a dar otra cita. Lupita, ¿qué pasó? Bueno, discúlpame, mi niña, pero bueno, no voy a decir lo que me dijiste directamente, porque yo sé que no le quieres dar la cita. Es mejor que lo haces claramente, hija, porque no se vale de que vengan a jugar con nosotros. Es lo que yo siempre peleo, y tú sabes a qué me refiero, no sé por qué le diste esa otra cita. Al rato la que sale mal es uno, porque a uno se lo toman a mal, por no, por no dejarlos mal a ellos, y es nuestro horror de nosotros por no dejarlos mal a ellos, así que es lo que no entiendo y reacciona como tú creas, hija, nada más eso. Es un comentario de Lupita y te hago nuevamente la pregunta, Jania, ¿tú estás segura de tomar una cita con Brian? ¿Lo estás dudando, Jania? Pues es que ya con lo que nos dijo Lupita nos haces dudar un poco, pero la decisión la tienes tú. Pues la verdad es que... ¿Qué con ella, Carmelita? Y a mí me dijo, perdón. Lupita, déjala que ella decida, Lupita. Sí, a ver. Bueno, Jania, lo que diga tu corazón y cómo te sientas tú. Ok, yo sí me sentí bien, o sea, por eso es que estoy diciendo que sí. Ah, perfecto, ahí está. Pues así está, está convencida y se va a otra cita, señores, se siguen conociendo. Bueno, pues vamos entonces a disfrutar de esta cita. ¡Vaya su visita! Pero los que se están preparando en este camino de ser papá son Bebeshita y Brandon. Están en una etapa de reconciliación, pero son responsables y llevaron a su puerquija a pasear. Ya llegamos albóndiga, tu primer paseo. Pues esta fue la primera vez que trajimos albóndiguita al parque. Fue un poquito indisciplinada, pero con mano dura y mano firme vamos a hacer que se comporte. Ahora, está muy difícil, oye. Yo pensé que iba a ser más fácil una albóndiga sociable, como su madre. Y no, esta albóndiga no quiere caminar, no quiere pasear, no quiere hacer nada, no me avienta el cabello. ¡Nada! Albóndiga, por favor, camina. No quiere hacer nada. Es igual a... ¿A mí? Ay, bueno, vamos a dormir un rato. Mira, hay que comer aquí. Si no te sientes, listo. Ay, qué difícil es ser padres. ¿Y si tenemos otra albóndiguita? ¿Otra? No podemos tener uno nuestro. ¿Listo? Ah, gracias. Ya está en el momento justo. Chapata de pavo, atún, albóndiga. ¿Y qué es con una albóndiga? No, se va a comer el mismo. ¿Y para tu bebé? Es que está a dieta, ya desayunó, no le voy a dar comida. Albóndiga está a dieta. Que luego se va a tener que operar y no, carísima la albóndiga. Yo sé que las mamás tienen que alimentar, pero hay horas adecuadas para hacerlo. Daniela me dejó solo con la niña y no supe qué hacer. Ay, cuídala, cuídala tantito. Esta gente para mí fue increíble. O sea, la verdad es que Brandon y yo como que nos estamos complementando más. ¿Saben qué falta en esta relación? Una boda. ¿Qué tal? Boda, hijos, este, todo. ¿Quiere otro hijo? Bebesita, ¿estás lista para ser mamá? No, es que como que, es que me estoy arrepintiendo. ¿Por qué? Es bien difícil, sí, mamá. Es súper difícil, no es una cosa de... Pues no, nadie dijo que fuera más. Sí, es preco, lo habito bebés, nada. O sea, no puede ser. Brandon, ¿y tú qué opinas? Pues, no, yo no quisiera otra ahorita. Ya después. Ahorita no, pero después. Diosito dirá. Pero yo creo que esta albóndiga está, pues, en pecado, ¿no? Se tiene que tener una familia, se tiene que casar. O sea, ¿la albóndiga está en pecado? O sea, es que nació afuera del matrimonio. Ah, mira. Oski, veo tu cara de sorpresa, de extrañado. Sí, yo empiezo a sentir como compasión por el pobre cerdito. Pero, pero bueno, piénsenlo bien, muchachos. No vayan a hacer algo que después arrepientan y sea más difícil para los dos. Como adoptar a otro puerquito, por ejemplo. Oscar y yo. Yo, la idea de la boda a mí me encanta, pero por favor, no se reproduzcan. Por favor. Por favor. ¿Ya te llevas? Por favor. ¿Serrán? Pues creo que la idea a Brando no le encanta. Yo creo que no se quiere casar contigo nunca, ¿eh, bebesita? ¿En mi pareja puede dijo que sí? No, no, no. Exacto, ahí dijiste que sí. No, dije que por ahorita yo estaba ahí y tú dijiste que sí. Por ahora no. No, o sea, ¿ahora cuándo? Hoy, hoy no. Ni mañana. Ni pasado, ya después, ya después. Bueno, entonces ya no están peleados ni nada, ¿verdad? ¿Ya hubo reconciliación y todo? Pues no hemos hablado del tema porque ahorita estamos enfocados más que nada en la albundiguita. Es que como que... Pues déjenla con el kioski, váyanse ustedes solitos. Pero ¿saben qué? Seguen esta reconciliación con una... ¡Kisskamp! ¡Kisskamp! ¡Besos, besos, 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 besos! Después de tanto beso de ayer. Sí, después de tanto beso de ayer, ahora ya no más es de piquito. Pues bueno, vámonos. Platíquenme más de la porquija. Ay, ese Adrián. ¿Quién quiere portal? Este portal es para ti, Tiffany. Estoy practicando. ¿Todo bien? Vamos a recibir a tu flechado, mi querido Adrián. ¡Preséntalo! Por supuesto que sí, güerita. Él es Johnny 10. Tiene 28 años. Es entrenador personal y modelo de fitness. Nació en Medellín, Colombia. Hace tres meses que no tiene pareja. Actualmente vive en Toluca. Le gusta, por supuesto, hacer ejercicio, comer e ir al cine. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? Es que no escuché porque todo el mundo... Yo... Hola, ¿cómo estás? Mi amor, hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Disculpa, es que no escuché tu nombre. ¿Me lo puedes repetir? Soy Johnny 10. ¿Cómo estás tú? Johnny. Johnny 10. Pero no tengo 10 poderes, solamente es mi apellido. No son 10 superpoderes. Ah, ok, está bien. ¿Qué nacionalidad eres? Soy colombiano. Ah, ya escuché. A ver, dime, ¿qué te dedicas? ¿No escuchaste? Nada, no escucho nada. Ay, Adrián, ¿le repites a qué se dedica? Por supuesto que sí, güerita. Es entrenador personal y modelo de fitness. Ahí está. Ok, entonces no tiene... Johnny, ¿tú qué quieres saber de Tiffany? Porque creo que se puso un poco nervioso en ese portal. Quisiera saber cuál es su mayor pasión. ¿Mi mayor pasión? Sí. Bueno, ahorita, en este momento, tengo dos pasiones. Una, mis estudios, y la otra, mi hijo. Su hijo, perfecto. ¿Tú qué opinas de la frase de toda persona regresa a donde fue feliz? Ay, cálmate. ¿Por qué es la pregunta, Lili? Ay, tampoco te creas tanto, Lili. Es una frase. Mira, Luis, eres mi amigo. Todo mexicano la dice. No te quiero mucho, pero cálmate. Todo mexicano la dice, ¿no? Pues no, fíjate que yo no la digo. Yo nunca la digo, pero no. ¿Qué opinas? Yo opino que todo paquete nuevo es mejor que el anterior. Y en el público pregunta, ¿quién pregunta en el público? Ahí está. Hola, yo me llamo Violeta. Es para La Amorosa. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Si es así, si fuera Luigi que te pidiera una, ¿qué harías? Sí, sí creo en las segundas oportunidades. Y ya Luigi, yo no le he dado una, le he dado 50. Entonces, ya no le daría más oportunidades. ¿No más? Ya muchas oportunidades, Carmen. ¿Cuántas oportunidades? No, claro. Yo opino lo mismo que tú. Que ya no hay que dar tantas oportunidades. Yo también quiero preguntar algo. Sí, claro. Lo que pasa es que yo soy muy, muy flojita para entrenar y esas cosas. Entonces, dime tú, ¿qué me dirías para motivarme? Pues, mi amor, si estás conmigo, la mejor motivación es estar a mi lado y llevarte al gimnasio, a que entrenemos. Yo te, mejor dicho, yo te enseño lo que no sabes para que te motives y continúes todos los días. Luisfer. Oye, hermano, ¿tú qué opinas de que de repente Tiffany ande agarrando piernitas por ahí? ¿No tienes problema? De hombres, de hombres, de hombres. ¿No tienes problema? ¿O crees que ya llegó su macho alfa para ponerlo en orden? ¿Crees que ya llegó su macho alfa para poner orden? Pues, yo creo que sí. Oye, 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 oye. Oye, ya no. Carmen, ¿puedo pedir un favor? ¿Qué favor? Hay chance que me puedas poner así, ¿por qué no? Hijo de entrenar. Ponte a entrenar. Tiffany, vamos a levantar este portal ya. ¿Qué pasa, Tiffany? ¿Estás temblando o qué? Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Ya hasta le taparon los ojos a Luigi. A Luigi, pobre Luigi. Bueno, ¿qué va a suceder, mi querida Tiffany? ¿De qué está sin palabras, Tiffany? Sí, pero... Pues, creo que estamos a la distancia. Sí, mira, exacto. Altura, hasta con tacones y toda la cosa. ¿Te quieres ir de cita, Tiffany? Pues, sin palabras, señores, se va de cita. Sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Bebesita, ¿querías decirles algo? Ay, bebé, mira, eres un mujerón y tienes un hombrezón, ¿eh? Gracias. O sea, como dirían... ¿Cómo va? Ay, no. Estos son hombres, no payasos. ¡Así es! Oscarín. Ni qué decir aquí, yo creo que ella está feliz, el que no está tan feliz es aquel. La verdad, de esto no hay en casa, llévatelo ya, de esto no hay allá. Pues entonces vámonos de cita, muchachos, vamos. Disfruten de esta cita. Después de disfrutar este portal, hay que ponernos serios y preocupados quizá. Porque ya vimos la primera parte de este careo que tuvieron Jos y Ricardo, pero la cosa no quedó ahí. Vean la segunda parte. ¿Te sientes intimidado o sientes que te estamos exponiendo? No, no me están exponiendo. Los veo nerviosos, pero creo que es importante que ustedes siempre digan la verdad. Pero si ustedes se quieren, creo que es un buen momento para aceptarlo si es que es así. Yo te pregunto a ti, ¿a ti te gustaría venir a un portal por ella? ¿Salía contigo aún cuando ella estaba saliendo con Emilio? Solamente una vez en el video que me mostraste. O sea, ese video cuando se besaron era cuando ella salía con Emilio. Yo no sabía si estaba saliendo con él. Según yo fue después. ¿Tú sientes algo por él aún? No sé, o sea, no te podría contestar ahorita si yo quisiera algo ahorita bien con él. No es fácil porque... O sea, no quiero decir porque te he mirado... No, sí, no es fácil porque le mentiste. La culpa no te deja vivir. Es evidente que... No, nada más sí, también te tiene engañado a ti, mi querido Ricardo. Yo solamente te estoy pidiendo que ya no nada más la salves a ella. Sálvate tú. Entonces parece que antes de este video, para que ustedes llegaran a este punto y besarse en un antro, ya tenían algo. Y más que eran exnovios, ¿no? ¿No es así? Sí. ¿Sí o no? ¿Por qué era besada y ya vio a mí? Sí. No, está bien. Se besa, sí, en el novio. Hay una cuestión. Tú antes de tener el polígrafo con Yua, ¿aceptaste que él te había besado? Sí. ¿Por qué ese día después dices que no? O sea, que la gente haya visto que me besó la boca boquera, meterme así señal en eso, no. Me besó aquí. ¿Vas a quitar tu relación de Facebook? Ya la quité, desde el viernes. ¿Qué les parece si nos siguen comentando en el foro esto? Porque parece que hay muchas cosas que no están de acuerdo. Que no concuerdo, sí. Parece que no hay tantos acuerdos. Ricardo, ¿por qué no te habías presentado en el programa? Porque no tenía cosas en la escuela y no podía venir. Tú dices que no habías quitado tu estado de Facebook, de que estabas en una relación con Joss, porque no tienes tiempo. Los chavos ahora se la pasan en las redes sociales. Sí, sí, desde un teléfono puedes hacerlo. ¿Cuál fue la intención de no quitar el estado? Lo que pasa es que ahorita no tengo celular. ¿Una tablet? ¿Una computadora? Sí la tengo, pero ahorita estaba enfocado en otra cosa, que son mis estudios. Hasta un café internet, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo no son novios? Hace tres meses. ¿Lo dijeron ahí en el careo? ¿Desde marzo? Sí. Abril. Abril, Abril. ¿Qué es lo que tú sientes por Joss? Pues obviamente siempre va a haber un cariño hacia ella y pues sí, sí la quiero. De hecho, Miriam... Perdón, ¿este cariño está relacionado a la relación que tienen sus mamás? Pues muchas cosas por la forma... Porque sus mamás son amigas, ¿cierto? Y ellos también son amigos. Somos amigos y por cómo nos llevamos, por eso existe ese cariño. La intención de que estuviera Miriam Cervantes en este careo es porque ella es una especialista en el lenguaje corporal. Dice mucho, por eso también la asertividad, al igual que un polígrafo, el que está en un careo. Miriam Cervantes tomó varias conclusiones de lo que escuchó y vio. Aquí las presentamos. Miriam. ¿Qué es lo que estás viendo, Miriam? En principio vamos a ver cuando ella se tapa la cara. Lo primero que sucede es que se le muestran todas las pruebas de lo que está sucediendo y ella al ver los documentos se inclina y se tapa la cara. Esta es una señal de no quiero ver lo que está sucediendo y dos, representa vergüenza, pena por lo que tiene enfrente. ¿Vemos otra imagen? De hecho vemos a Dios todo el tiempo como con una risa, no sé si nerviosa o inquieta, insegura. Sí, en particular cada vez que Oscar le mencionaba que no estaba bien, que quisiera vernos la cara, a ella le venía una risa nerviosa y en muchas ocasiones empujaba hacia atrás para no verlo. En la segunda imagen lo que vimos es que Ricardo busca constantemente el consenso, cada vez que se le preguntaba algo volteaba a verla como para ver qué decía y yo se adelantaba en muchas ocasiones a mover la cabeza o hacer alguna señal para que él tuviera la respuesta y ya él ahí va siguiendo. Otra de las cosas que vemos aquí en especial en Ricardo es que antes de contestar tragaba saliva. Por muchos estudios está demostrado que cuando nosotros vamos a responder algo, si antes tragamos saliva es como si nos estuviéramos tragando primero la verdad para después decir lo que tenemos pensado o visto. Tú tiendes mucho a ver hacia arriba, Ricardo cada vez que se te preguntaba, y hacia la zona izquierda. Esta es la zona donde nosotros construimos, creamos, es decir, perdóname hacia la derecha, es donde nosotros creamos porque hay situaciones que no tenemos en la memoria sino ahorita las estás creando, puede ser una mentira o una situación en la que tú tienes que tener este de acuerdo. Aquí vemos exactamente cuando otra vez Dios se le muestran cosas y se vuelve a tapar la cara como diciendo no lo quiero ver y además se echa hacia atrás, como para alejarse de la situación, como para decir no estoy aquí, no lo estoy viendo. Si hay una risa nerviosa constante durante todo el careo, si hay esta circunstancia de la dominación con la mirada, lo acaba de hacer ahorita que le preguntaste a Ricardo que si él tiene interés en ella y ella voltó a verlo como para ver qué vas a decir. Hay un control, aquí lo que veo de parte de ella, hay un control hacia él para sus respuestas. La conclusión que yo les puedo dar en este momento es que hay un consenso, que de alguna manera entre ellos llegaron a un acuerdo de no mostrar una relación. Algo que me sorprendió en el caso de Ricardo es cuando se le dio la opción de venir a un portal por ella, se le iluminó la cara y levantó las cejas como diciendo no lo había pensado. Entonces, aquí podemos ver que prácticamente él está manejado en la situación de ahorita no digas nada, voy a estar en esta circunstancia, a lo mejor por estar en el programa, por seguir en un show personal y él lo está aceptando. Pero cuando se le dio la opción dijo voy por ella. Buera, levantaste una carta. Sí, es la carta de los amantes, de los amores que están ligados por Cupido, aunque ustedes quieran decir que no y se quieran separar, el sentimiento los tiene unidos. Energéticamente son dos personas que están unidas. Exactamente y van a estar unidas por mucho tiempo más. Juan Carlos. Creo que lo importante es poder encontrar el amor en la persona que sea, de forma real, honesta, transparente y donde encuentres la felicidad. Si es allí, qué bueno. Ricardo. Sí. ¿Cómo te sientes? Tranquilo. ¿Y tuyos? Igual. Ya no te veo como estabas hace un momento. No, no, es que luego piensan que me estoy riendo, o sea, agradezco su opinión. No, no, no piensan. Recuerda que es un especialista. Sí, 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 sí. Con muchos años de estudio además. Pero luego yo me reía porque como que recalcaban que él había escrito mal una palabra en inglés y pues soy media mensita y pues me da mucha risa y me empezaba a reír y sí también risa nerviosa, pero también ese tipo de cositas a mí me daban risa y no podía estar como seria. ¿Pero nervios de qué? No sé, es que cuando lo vi me puse como de... ¿Porque te sigue gustando? Creo que tienes todavía muchas cosas que solucionar en tu cabeza, Joss. No puedes estar jugando con el amor, no puedes estar jugando con una persona, ni con flechados que estén interesados en venir a conocerte. Tienes que ser muy clara con tus sentimientos y ser congruente con lo que piensas y haces. Ricardo, ¿tú quieres decirle algo a Joss? Chachos, por favor. Pues sí, siempre la voy a seguir queriendo, como de toda la vida. ¿Qué tan importante es para ti, Joss? Demasiado, y ella lo sabe. ¿Por qué no se ven de frente, Joss? ¿No quieres escuchar de frente lo que tú estás diciendo, Ricardo? ¿Te cuesta trabajo verlo a los ojos? ¿Por qué, Joss? Porque pues yo no quería que termináramos. Y pasaron muchas cosas, medio fuertes. Entonces, no sé. Ricardo. ¿Crees que Joss es el amor de tu vida? Yo creo que sí. Pero Joss está un poco confundida con sus sentimientos. Así que en la última de Enamorándonos tendrás que dar una resolución, porque Ricardo está aquí dándote la cara. Y todos queremos saber qué va a suceder con ella. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un momento. Esto fue... ¡Enamorándonos! ¡Quédense con la voz en vivo! Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube. Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!